Buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de Wonsight de terraza. En esta ocasión pues vamos a hacer la poda de este pequeño arce, cosa que me habéis pedido hace bastante tiempo y tengo un gran dilema, que no sé si cambiarle el ángulo de plantado y seguir con el árbol hacia allá, como está tirando esta rama gorda que hay aquí, o dejarlo en un estilo escoba, que si quitaríamos esta rama, perdón, si quitábamos esta rama gorda de aquí, quedaría pues con un ápice aquí precioso para hacer la copa y estaría muy bien posicionado. Problemas de uno y otro, si yo cambio el ángulo de plantado, que sería una cosa tal que así, este tramo es muy recto, muy, 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 muy recto y va a ser difícil doblarlo la verdad. Tendríamos una primera rama muy bien colocada, que estarían aquí, vale, esta rama obviamente iría afuera, esta rama también iría afuera y tengo ramas que pueden hacer y cubrir el plano de aquí y seguiría el árbol pues de esa forma. Pero sinceramente no es un árbol para estar hecho en estilo mojogui, así que creo que lo mejor será cortar la rama gorda y hacer un estilo escoba. No sé qué pensáis, pero lo he estado viendo durante varias semanas y creo que es el mejor estilo que le puede, que le puede, el estilo que le favorece a este árbol. Es pequeño y si hacemos pues una copita que sería una cosa así, ¿no? Pues quedaría, quedaría bastante bonito. Así que sin más dilación nos vamos a poner manos a la hora. Bueno, lo primero de todo, me voy a acercar y la verdad que tengo miedo, tengo miedo de cortar esa rama tan larga. Lo que sí puedo hacer es quitarle vigor, por ejemplo esta rama no me gusta aquí, esta rama tampoco me gusta aquí. Y como podéis ver, es un árbol que estaría perfecto hacerlo en estilo escoba. Veis que tenemos aquí pues básicamente casi que la copa hecha, ¿no? Tendríamos en un lado, aquí tendríamos el triángulo, en otro lado tendríamos también el triángulo y quedaría bastante, bastante, bastante bonito. Problema, que esta rama no puede ser igual de gorda que el tronco. Es que es igual de gorda que el tronco. Entonces yo la quitaba. ¿Cuál es el problema? Que no sé si realmente, bueno voy a despejarlo un poco y así pues podemos ver cómo quedaría, ¿no? Cómo sería básicamente. Y conclusión, o cortamos esta rama de aquí o la dejamos crecer poco y potenciamos las otras ramas. Pero es que es una rama que tiene mucho, mucho, mucho peso dentro del estilo de este árbol. Así que yo creo que va a ser lo mejor cortar por lo sano y vamos a probar a ver qué pasa. Y vamos a cortar, perdón por poner la mano. Vamos a cortar por... ¡Ay madre! Por aquí. Vale. Parece que no se desangra. Después lo que le voy a poner va a ser una pasta, ¿vale? Para que no se desangre el árbol. Pero sí, está bastante parado así que... ¡Uf! Me la he jugado un poco. Pero bueno, ese tocón lo iré reduciendo y veis ya que da de otra forma el árbol. Ahora, problema que tengo. Bueno, vamos a irnos a los primeros planos y os cuento los problemas que hay. A ver, primer problema. El lápiz es muy largo. Eso es lo primero. Segundo problema. Bueno, problema ninguno realmente. Vamos a ir bajando un poco la ramificación, ¿vale? Para ir haciéndola y formándola desde abajo, ¿vale? Entonces, esta rama de aquí, que de hecho estaba muerta. Y tengo aquí, pues, yemas que me van a tirar, ¿vale? Esta de aquí la vamos a cortar también. Esta de aquí atrás también la vamos a cortar. De hecho, estaba muerta. Y esta también la vamos a cortar. Entonces, el problema es que si yo corto... Bueno, esta de aquí, obviamente, no puede salir para acá. ¿Vale? Está muy... Esto es un toconcito. Y no me preocupo porque ahí van a crecer otras dos yemas. Esta de aquí se me está disparando bastante. Es bonito. Aquí tiene un internudo largo, pero no me preocupa porque más o menos los internudos de todos son así de largo. Así que esta la vamos a cortar por aquí y vamos a hacer que ramifique. El problema de esto... Aquí un internudo muy largo, pero la solución está en ese brotecito de aquí. Y otro brote que viene aquí. Así que, lo siento mucho por el lápice. Era muy bonito. Pero vamos a ir abriendo el árbol y vamos a cortarlo tal que así. Y diréis, Dios mío... La que hemos liado. Pues no. Básicamente no, porque este brotecito va a salir para arriba. Me voy a formar el lápiz aquí. Estos brotes se van a abrir aquí. Y vamos a ir formando una copa pequeña. ¿Vale? E ir ramificando. Hay que recortar. Hay que cortar. Pero siempre, siempre, siempre hay que cortar cuando sea su tiempo. ¿Vale? Y ahora lo es. El árbol está bastante parado. Así que... Brotará y brotará en primavera con mucha fuerza. Y lo veremos. Así que este mini vídeo. Os pongo el resultado del árbol. Como ha quedado. Y diréis, Dios mío... Bueno, aquí está el resultado del árbol. Dios mío, qué pedazo de poda. Pero creo que lo va a agradecer el... Creo que lo va a agradecer el árbol bastante. Y nada. Hemos conseguido, pues... Un árbol que venía de vivero. Venía un poquito... Con muchos fallos. Como por ejemplo el de la rama guarda que teníamos. Y... Pues poco a poco lo vamos a ir solucionando. Así que espero que les haya gustado el vídeo. Y... Les espero en el nuevo vídeo de Bonsai de Terraza. Muy buenas a todos y bienvenidos a... Otro vídeo de Bonsai de Terraza. En esta ocasión... Bueno, solo quería hacer simplemente una actualización. Estaba regando un poquito más plantita. Y quería hacer la actualización de este pedazo de Arce Palmatum. Que no sé si recordáis. Le hice una poda. Hace... Pues... Bueno, en invierno, ¿no? La poda de invierno. Y ahora es que está brotando como loco. Y es que está absolutamente precioso. Le hice una poda bastante importante. Y ahora como podéis ver. Pues está brotando de muchísimos lados. Y el color de la hoja. A ver si enfoca. Y es absolutamente precioso. Nada de... Ehm... Quemazón de las puntas. Por ahora. Y... Nada. Está regado con agua... Con agua del grifo. Aquí en Extremadura. Pues... Se da bastante bien el agua. Tiene... Mira. A pesar de la cal que tiene. Porque eso... Eso que podemos ver ahí. Es cal. Esto de aquí. Es cal que tiene en la maceta. Pero aún así... Pues... El árbol está brotando muy sano. Y está... Sanísimo. Después probablemente así se le... Se le pongan un poquito las puntas... Algo quemadas del sol. Pero tampoco... Tampoco... Así que... Pues nada. Quería dejaros... Esta... Preciosidad. Esta pequeña preciosidad. Para que vierais como... Está brotando. Hay que hacerle... Hay que hacerle... Bueno... Un pinzado ya cuando... Brote un poquito mejor, ¿no? Y hay que... Y hay que quitar ramas que por ejemplo... Pues están muertas... Como... Esa que vemos aquí, ¿no? Esta ramita de aquí... Pues no ha salido... No ha salido como yo esperaba... Pero bueno... Vamos a esperar si brota... Que no brota... Pues... Se corta. Así que... Pues nada. Espero que les haya gustado... Este vídeo. Vamos a enfocar otra vez la camarita. Y... Aquí tenéis... Una... Pequeña... Joyita. O se está convirtiendo en una pequeña... Joyita.